¡Buenos días amigos! ¿Cómo están? Bendiciones a todos. Ahorita me siento bien emocionada porque vamos en camino. ¡Hijo de la torre! ¡Agarrense, agárrense chiquillos! ¡Oh my God! La pomada para el dolor en la espalda, para el dolor en la cintura, golpes, calambres. Vean la patrón, miren la de acolote. Una solución antimicrótica buena, útil, efectiva, que le quita lo que es el hongo y la uña. ¡Amor, what happened? No me quise pasar. No, pues no. ¿Están bien? Bien dormidos. Hola, Viri. Bien dormida mamacita. ¿Y tú, mozo? Me espanté. Me espanté. ¿De qué? ¿Te espantaste, papi? ¿De qué te espantaste? Es que sí, sí se sintió el frenón así fuerte. Sí. Frena con tiempo. Pues sí, pero como quieras ir frené, esto es de lo más normal. Ok. Vamos en camino a visitar una amiga muy especial. Entonces, este, ya ahorita, ya creo que los que ya nos conocen, los que ya han visto de hace tiempo los vlogs, yo creo que ya se imaginan. Pero ahorita vamos en camino, estamos aproximadamente a 50 minutos. Sí, a 50 minutos ya de llegar a nuestro destino. Pero les digo, yo creo que ya se imaginan, ya se están imaginando lo que va a pasar. Vamos a, este, para no distraer a Rubén, al chofer, voy a apagar la cámara y ya casi cuando vamos llegando, les sigo platicando para que vayan viendo más o menos dónde vamos. Pero ya, ya, ya saben dónde. Así es de que. ¿A qué más? Sí, más o menos. Sí, sí saben. Ya ahorita ya se imaginaron varias personas dónde, para dónde vamos. Se visitaron una amiga. Bueno, entonces seguimos platicando, no voy a distraer a Rubén, porque si no, nos matan. No, no hay nada de tráfico, miren, la carretera casi la renté para mí hoy. Ajá, oye. Mira. Resulta la carretera, dice que para él. Sí, ¿verdad? No hay tráfico, está tranquilo. No, es que te vea todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Sí. Ya llegamos a nuestro destino. Bueno, no a nuestro destino, pero pasamos aquí a la Walmart. Agarraron un regalo a la que vamos a ir. Agarraron un regalo a la que vamos a ir. Agarraron a comprar un regalito. Este, a comprarle un regalito para no llegar con las manos vacías. Yo traigo el regalo para el bebé. Ay, Jesús bendito. ¿También te ha dado el regalo para la mamá? Sí. Sí, ya, ya. Estamos bien cerquititas, gracias a Dios. Llegamos rápido. Con el super chofer. ¿Qué? ¿Qué? Sí, pues traigo bastón y vengo con cámara. ¿El super chofer? El super chofer. Que venía con toda velocidad. Ajá. No, despacito. Que venía con todo el poder. Despacito, como palito en el agua. Sí, la habilidad y paciencia. ¿Qué allá? ¿En serio? No, 5.24. Allá estaba en lo mismo, casi. A 5. Bueno, venimos por las flores. Ya, dejen las fresas. Ay, sí, pues. ¡Manguí! Ay, tú. Vienen por una cosa la tienda y salen con otra que no. ¿Qué pasa si nada, verdad? ¿Eh? No te pasó nada. O sea, nomás estamos haciendo comentarios. Vámonos, ¿a dónde vas? Estamos buscando a las flores, señor. Ajá, ya no van a estar las flores. Vénganse para acá. Bueno, pero no se enoje. ¡Sí me enojo! ¡Kiko! ¿Qué? ¿Está tu madre? ¿De parte de quién? ¡De parte mía! ¡Sí está! ¡Gracias! Yo lo sigo a ustedes. Ustedes son mis guías. Allá están las flores. Ustedes son mis guías. Uno de hombre viene a la tienda por lo que compra y... Sí, son 50 años, 40 años. Pero las mujeres vienen por una cosa y salen con 10. Ustedes no. Sí. Vienen por una cosa y salen con 10. Y los hombres... Amor, pero no, yo no soy así como tú dices. Yo vengo por un pan, por un pan, salte de pan. ¡Qué bárbaro! ¡Esto! ¡Este es el medio! ¡Este es el medio más! ¡Este es el más... ¡Este es el más precioso! ¡Ay, qué chulas están estas! Bueno, pero ya están... ¿Cuáles? ¡Esto es que ya están bien abiertas! Sí, hay unas que no estén tan abiertas. ¡Hay unas dos naranjas! No, no me gustan esas. ¡Ay, mira qué bonitas están estas! Nada más que como ya están muy abiertas. Mira, aquí hay unas. Mira, aquí hay unas. Mira, aquí están. Las que están cerradas. Sí, las que están cerradas. Pero están... Están muy... Muy poquitos. 20. ¡Ay, mira qué bonitas! ¡Ay, sí! Están bien chulas. ¡Cómpralas! ¡Ay, no! ¡Cómpralas! Lo que pasa es que mi esposito no es tan detallista. Y él, a lo que va, a lo primero. Él mismo lo está diciendo. Ahorita no se tocó nadie. ¿No? ¡Mira! ¡Las blancas! ¡Mira qué bonitas están las blancas! ¿Cuáles vamos a tener? Están bonitas. Están bonitas las blancas. Aunque me gustó esta que agarró Viri. Estas están bonitas. Estas también. Estas huelen rico. ¿Eh? Sí. Estas están bien chulas. ¡Mira! También esas están bonitas, ¿verdad, Viri? Estas moraditas. ¡Oh! Me gustan más las blancas. Las blancas. ¡Mámonos! Las blancas que tienen moradito. ¡Mira qué bonitas! Es que uno quiere gastar su dinero y tiempo. Haz lo que no quiere. No quiero gastar mi tiempo y mi dinero. It's ok, papi. El dinero lo voy a gastar yo y él nada más está gastando su tiempo. Nada más está gastando mi tiempo. Y mi esfuerzo. Ok. Ok. Sí. ¿Cuál te gustan más, Viri? ¿Cuál se te hacen más bonitas? ¿Las blancas? O estas? Cuesta nueve y estas cuesta veinte. ¡Oh! Bueno, a mí me gustaron las blancas. No por el precio. Y ni siquiera había visto el precio. Pero me gustaron las blancas. Están bonitas. Y es que no están... Están cerraditas. Por eso. Y estas pues sí tienen más a la mejor. Pero no sé, como que siento que para este momento no hay como... Y se mira como Scream Time. Como unas blancas. Miam, miam. Miam, miam. Así. Vámonos. Sí, me voy a llevar. Esas. Me gustaron las blancas. Me gustaron las blancas. Vamos a ir. Paró. Paró. Dime, por... ¿Ah? Sí. ¿Escuchaste eso? Sí. Vamos a ir. No hay vida, existe muerte. Oigan, ¿sí traigo la cartera? Ese truco ya me lo sé. No, mi amor, espérate. Sí, sí la traigo. No, sí, sí traigo mi cartera. No, sí la traigo. Es que no sentí pesada mi bolsa. Bueno, vamos a la restaurante, ¿no? ¿Qué? Sí, 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 sí. No, 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 no. No, no, no. Y cuando el motor de cuajas, encartí, ay. No traje la cartera. Paga la cuenta, ahorita te doy ahí en la casa, ¿no? No, no, sí traigo mi cartera, ya. No, pero ese es el truco, ¿no? Paga, dígame, paga, ahorita está llegando ahí en la casa, te doy. No, ya, bueno. Eso de que luego te doy. ¿Qué está pasando? ¿Qué te hagas? Bien, ¿cómo estás? ¡Oh, la verdad! ¡Ou! ¡Tempa! ¡Tempa! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Cache mami, traigo Cache. Como quiera, les voy a preguntar y si sí, pues ya los grabo. Pero ya gracias a Dios, ya llegamos. Vamos, vamos a bajar. ¿Para qué? Es que no compré, Viri. Ahorita. Llémonos, llémonos. Cuidado, se va a romper la bota. Sí, cuidado que tiene un hoyo allá, ¿eh? Andamos. ¿Lo demás? Ahorita, una vez. Ay, como que me asusté y le digo, sabes que ya no me voy a ir y quiero que ustedes me lo están cuidando. Oh, sí está bien Porque como que, ay, me destrozó Verle ahí lleno de sangre Dicen ellas que no siente Ay, qué bonito se ve ahí Qué bonita Así quédate, así quédate, Viris No te muevas No te muevas, Viri Ay, qué bonito Se quedó bien acomodadito ahí Ajá, con la Viris Ay, no, no quiero abrazar A ver, mírame, Viris Está bien en la cámara, Jel Ay, se quedó bien bonito Gracias Javi también lo quiere abrazar ¿Verdad que sí, papá? Ahorita papi, ahorita te toca a ti Y Rubi ya quiere que vaya a hacer O sea, me voy a ir a poner a hacer de comer También dice Joel Aquí ahora va a venir la gris que tengo hambre Traje ya todo listo, nomás para hacerlas Van a salir calientitas y ya traigo salto Pero a mí me gusta mucho esta foto Claro, si puedes ahí Ajá Ay, Javi Tú sí necesitas uno, bebé ¿Verdad que sí? No, te vienen acá los lentes, eh, cuidado ¿Quieres uno? No están aguados, acá los lentes ¿Quieres un bebito? ¿Quieres uno? Sí Hey, Viri, ¿puedes hold it? ¿Puedes what? ¿Puedes hold it? Oh No, está smiling ¿Estás smiling? Oye, acabo de, o de, o de ser así Ay, cuida con tu pelo, Viri Mira, mira, y es así Ajá Como se cerró la boca así Y luego hizo sueño A ver, papá, tú turno ahora Y no, Viri, no se despierta, ¿verdad? Ya, dáselo, Ana, ya se despierta Nada No Ya párate, mi amor Tenemos que esperar a que, ya párate, mi amor Si, si lo arrullas, no, menos Entonces, ¿qué quieres? ¿Que lo avientes? ¿Para me grispo? Obvio, dije, si lo arrullas, menos No te estoy diciendo Obvio Que lo pongas así, se van a pasar a llorar Esa es la idea ¿Quieres que llores? Sí, para que coma Llora, pues Esa es la idea de que llore Para que se despierte y coma No, está esperando nada Sí Mira En la turre Ya se va a hacer ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Cómo va, Rubén? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Qué? La carnita asada ¿Qué vamos a hacer? Mira, se prendió machín Guau, se prendió bien fuerte Sí, es que compramos del carbón Del que se pique La gasolina imprimida No necesitan se alienar Nada más de prenda Se jala Guau No tienen que estarle echando la gasolina Ahí para que prenda ¿Tienes un pedido de aluminio? Sí, sí, ahí Cuenta que se calme un poquito Sí, que se calme un poco Se mira bien bonito Bien verde Bueno, con mi teléfono No sé No se arrimen, mijo No se arrimen ahí No se arrimen a la lumbre Javi, ten cuidado con la lumbre Ay, chiquitito precioso Ay, qué hermoso Oigan Está dando el aire aquí, ¿eh? Ya, lo quité Me dijo a Miris que ahí hay que dejarlo que se revuelva Porque en los brazos se arrullan más Sí Ahí está la mala que queremos así Sí, para que se despierte y coma Porque no quiere comer No quieres comer, chiquito Ay, qué bueno estás Oye Bueno, bueno ¿Se va a hacer algo aquí en la carnajeta? Sí, le puso sazón goya O se le puede poner limón Limón y sal O sea, sazón goya Ay, qué hermoso Ya, ya tiene hambre, ahora sí Quiere como que llorar Pero no pega el grito, ¿verdad, Vini? Sí, no, no, no No Oh, no ¿Qué pueden hacer? Vete tú, se va a cerrar la puerta, mi hija No, no, se va a sacarlo Yo vamos a salir de todo momento, ahorita Oh, no, no Oh, no, no Oh, my goodness Ya se hizo la carne Ahora sí, mamacita Ay, huele rico Huele bien rico Sí Si, tomas tantito. Si, de por si andan ahí. Si, de por si andan ahí. Me pasan, me lanzan las estas. Pues si, con tres limones, los tenemos que cocinar aquí y después le echamos tres. Ya estaba ahí cocinando y le echamos el limón y hicimos. Si, es que agarra otro saborcito. Y luego también el sazón goya ya lo venden con limón. Pues si, lo venden en la oficina con limón. Ya uno ya viene con limón. El sazón. El sazón goya. Pero creo que este no tenía. ¿Qué es esto que tienen ahí enredado en el aluminio? Chorizo. Se juntaron los chilangos. Creo que a mi me gusta un buen esta más, pero me hace mucho daño. Pero ese no está tan gacho. ¿Está bueno? Ya lo probé. Si. Está bueno. Si te gusta, pero te hace daño. Tengo que el que vengan ahí en la foto, así que ahora está. Está bien bueno. No, ese no te hace daño. Ese es el único, ¿eh? ¿Cuál es el agua? ¿Cuál es el agua? ¿Cuál es el agua? ¿Cuál es el agua? ¿Estás seguro? No. No, no. No, no. 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 No hay nada. No. No hay nada. No. No hay nada. Se salió buena la carne. Así con un taquito con carne y salsa. Nomás les faltaron los rompalitos ahí en el grill. Unos elotitos. Pero ya es mucha comida. ¿Aquí hay aguacate? Oh, mira si tienes el aguacate. Ahí hay otro limón también. ¿Quién es? ¿Yo? ¿Estoy grabando? Sí, pero no te estoy grabando a ti. Nomás escucha tu voz. No, ella se siente cómoda. Ya va a estar aquí la masa. Concientiendo la catracha, mira. Sí, ah, sí. Haciendo gorditas de nata. Y acá la virique haciendo ponocakes. ¿Cómo que nos vamos a ir sin que ellos hayan probado lo que? Haciendo ponocakes allá. Allá haciendo gorditas de nata. Yo ya le cociné las zarracheras. Y ella ya sentada. ¡Soy enferma! Ya ni la... Nada más se la vamos a probar porque está recién parida. Si no, ya la viviéramos aquí, cocinándolos. Los fono que... Los fono que es que se quemen las manos ella. Pero mira, en vista de que la ausencia de Ana... Iba a decir de Ana y ya se fue joven. A la ausencia de Ana y está joven. Pero mira, ya corrió para allá. Ahí está el representante. Ahí está su representante. 800. Hi. A la catracha no la sacamos porque anda meca ahorita. Nunca no. Mañana que se lleve un bañito. Ya la podemos grabar. A rato, madre, que lleve un bañito. Ya no se para solito, ¿verdad? Nos tienen las marchas forzadas aquí, trabajando. Mira nada más. Mira nada más. Gracias por ver el video.